¿Te ve? Sí, sí. Bien. Último tema. ¡Yay! Nosotros estuvimos viendo a lo largo de todo esto los diferentes tipos de elementos de seguridad que existe para las aplicaciones. ¿Sí? Lo que dejamos al último fue la parte de los servidores. Entonces, nosotros ya vimos de qué comprende toda la parte de criptografía simétrica y asimétrica. Y aquí es donde se ocupa, en los servidores. ¿Sí? Entonces, se entiende por servidor seguro o un servidor de páginas que ofrece una conexión cifrada con el cliente que ha solicitado la conexión, de manera que nadie, salvo el servidor y el cliente, pueda tener acceso a la información transmitida de forma útil. ¿Cómo se logra esto? Bueno, todo esto se logra gracias a la parte de certificados. ¿Sí? Entonces, nos dice, para conseguir la confidencialidad y la integridad de datos, percibida por los servidores seguros, se va a hacer un sistema criptográfico mixto. ¿Por qué mixto? Porque va a combinar la clave pública con la clave simétrica. ¿Cómo es esto? Bueno, voy a utilizar lo que nosotros estuvimos viendo de la firma digital para poder generar mi certificado y mi firma. Y eso me va a servir para poder establecer una conexión entre el cliente y el servidor. Y para poder autenticar que él es quien dice ser, ahí es donde voy a ocupar la criptografía simétrica. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene el uso de los certificados SSL y TLS. ¿Sí? Ya que es un producto de seguridad por la parte visible a nivel de la aplicación. Y es un conjunto de programas y actividades de programas que cumplen con el objetivo específico de que se cifre el canal de comunicación. Ahí vamos bien o no? Sí. Yay. Ahora. SSL es Secure Socket Layer y es un protocolo para interactuar datos cifrados sobre redes TCP y IP, incluyendo la World Wide Web. Su función consiste en interponer una fase de codificación de los mensajes antes de enviarlos a la red. Y una vez que se establece la comunicación, cuando la aplicación quiere enviar información a otra computadora, la capa SSL la recoge, la codifica y luego la envía al destino. Análogamente, el modelo de la otra computadora se encarga de decodificar los mensajes y por eso podemos ver el texto plano. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, señor cliente, manda un hola, señor servidor, le dice hola y ahí es donde se envía el certificado, la llave del certificado, la respuesta del certificado y el mensaje. Ahí es donde va a estar actuando lo que nosotros empezamos a programar. La llave pública. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos aquí que habíamos dicho de que era la información segura. Aquí lo vimos. TLS con un RCA con un AES con un SHA de 256. Aquí es donde nosotros podemos ver el tipo de certificado que tenemos para los diferentes sitios. y es donde se hace el uso del RCA. ¿Sí? Entonces, obviamente, el cliente tiene que devolver el tipo de certificado con el cual se está conectando su llave y la parte de verificación. entonces se supone que el cliente entonces va a estar utilizando su llave privada. Y eso ustedes lo han visto cada vez que han entrado a cualquier tipo de servicio de correo electrónico, a cualquier tipo de servicio donde inician una sesión en una página que se encuentre como segura. ¿Sí? Toda la información se está cifrando a nivel de aplicación porque les crea un canal seguro. Entonces, aunque yo tengo un sniffer, yo tengo un escucha, el canal es seguro. Entonces, toda la información que se está viendo en ese momento está codificada. ¿Sí lo entienden o no? ¿Sí lo entienden o no? ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Sí. Y si recuerden todo esto, ¿No? Porque lo estuvimos programando la anterior semana. Nosotros empezamos a programar las llaves para la firma, pero esas mismas son las mismas que están utilizando para poder hacer el certificado. ¿Sí? Entonces, con esa carga de llaves es como yo voy a poder verificar que la persona que dice de ser le voy a dar para que pueda autenticarse y verificar que es la persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ese es un sí o ese es un no? Es un sí. Va. Entonces, a esto se le conoce como una fase de saludo que es el Handshanking que consiste básicamente en identificación mutua y ahí es donde se hace el uso de el protocolo o el estándar 509 x 509 para el intercambio de las claves públicas. Entonces, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que de repente cuando entran al SAES les dice que la conexión no es segura. ¿Sí o no? Porque necesitamos un certificado. Pero el SAES tiene un certificado. Sí, pero ha expirado. Ah, es que eso es lo que hay que entender. Cuando nosotros entramos al SAES aquí nos dice el tipo de certificado que se está manejando. ¿Sí? Aquí viene SAES y aquí nos suministra mucha información. Ver certificado. Y aquí está el certificado. Lo que habíamos dicho. ¿Estamos de acuerdo? Pero de repente a veces el SAES se le ocurre que ya no aparezca el candadito. ¿Sí o no? ¿Por qué expiró? Deben de entender que los certificados tienen exactamente una expiración. Todas sus llaves van a tener un tiempo donde los tienen que renovar. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van y ven los diferentes hosting que hay, pues han visto que tiene con certificado SSL por un año. ¿Sí o no? Por dos años. y luego también te dicen que los certificados se deben de pagar porque pueden ser independientes. Cada certificado ¿de qué va a depender su fecha de expiración? Del tamaño de la llave y del tipo de algoritmo que se esté ocupando para poder hacer el certificado. obviamente la mayoría de los algoritmos que son gratuitos por certificado pues son de bajo nivel pero cumple el estándar de seguridad que se debe cumplir. Pero eso no significa que sea lo más seguro del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en la fase de comunicación se produce el auténtico intercambio de la información que se codifica en una clave de sesión acotada en la fase de saludo. Entonces este canal es el que se cifra el que va desde el servidor hasta la máquina del cliente. Entonces va cifrando todo el canal de comunicación que hay en todos los elementos de la red que pueden ser los routers que pueden ser otros servidores que pueden ser enrutadores que pueden ser puentes que pueden ser firewalls. Entonces por ejemplo si han leído los diferentes informes de seguridad pues han visto de que el virus fulano de tal ya infectó la red pero en gana de tal. ¿Eso qué significa? Que ya todos esos dispositivos están comprometidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es por eso que lo que se debe mantener al margen es el certificado. El certificado es lo que nos va a ayudar a que la información no se vea comprometida. Sí. Según el esquema de cifrado asimétrico un servidor web proporciona la clave pública al cliente al comienzo de una sesión segura. Todos nosotros cuando entramos en cualquier sitio seguro lo primero que nos proveen es la clave pública porque eso es lo que se encarga de cifrar y cuando tú inicias tu sesión o cuando tu aplicación la configuraste es donde tú estás proporcionando tu clave privada para que la información esté decodificada. Sí. Entonces el navegador utiliza la clave pública para cifrar la información que se transmite y el servidor utiliza la clave privada para descifrar. Entonces por eso en el navegador es donde tenemos nosotros la clave pública. Siempre está la clave pública. ¿Sí? Y como nosotros tenemos una cuenta en internet de Hotmail de Gmail que son los que más utilizan este tipo de certificados cuando inicias tu sesión ya estás proporcionando la clave privada pero ya la tienen ellos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se tiene que utilizar aparte el cifrado simétrico. ¿Sí me van entendiendo o no? Sí. Entonces según el esquema de cifrado simétrico el emisor y el receptor comparten la misma clave y lo utilizan tanto para cifrar como descifrar a fin de que las dos partes implicadas compartan la misma clave. Una de ellas debe comunicarse a la otra de forma privada por ello utilizan un algoritmo asimétrico para cifrar la clave simétrica de modo que solo se puede ser descifrada por el receptor adecuado. ¿Sí? Los algoritmos simétricos como lo dijimos son muchísimo más rápidos que la clave pública pero los de clave pública son necesarios para mantener la privacidad y el intercambio de las claves simétricas seguro para preservar la eficiencia como la privacidad las transacciones seguras a través de la web comienzan con un intercambio de clave pública ¿Sí? Y la sesión del SSL puede durar una o más transacciones y la clave de una sesión cifra todos los datos de esa sesión por ejemplo uno de los servicios más utilizados aquí en México es el de Hacienda porque recordemos que les dije que en Hacienda ustedes tienen que tener su firma digital y aparte tienes tu clave privada y sus padres hacen algo que se llama declaración anual y próximamente la van a tener que hacer ¿Sí? Pero cuando tú entras al SAT no estás en el portal del SAT de la web si no entras a su plataforma cuando tienes que hacer la declaración entonces ahí es donde se crea ese canal seguro ¿Por qué? Porque cuando inicias la sesión te dice tienes tanto tiempo para completar tu declaración anual ¿Por qué es importante que tenga un session time out pues porque alguien puede entrar ¿No? Pero se supone que ya estás utilizando certificados ya estás en una plataforma privada ya estás teniendo elementos de seguridad ¿Por qué creen que nada más te dan un cierto tiempo o un periodo de tiempo? Por la carga de gente ¿No? No eso es aparte cada año se cae el servicio ¿Por qué es parte del protocolo de seguridad tener esos manejos de tiempo ¿Por qué? Porque así sé que tú estás al pendiente de las acciones que estás realizando ¿Sí? En diversos sistemas se manejan tiempos Por ejemplo cuando ustedes están en Steam y se les olvidó su contraseña y les mandan el código el código solamente tiene un tiempo de duración ¿Sí o no? El token ¿Dónde más? Pues en realidad cuando verificamos un correo ¿No? Que hay algunas páginas que dicen para que sea tu token para verificar el correo y tienes tanto tiempo para verificarlo si no expida el token También en algunas aplicaciones que ustedes descargan algunos juegos ¿Estamos de acuerdo? El nivel de sesión les va a servir para eso para validar que la persona es la que tiene que ser ahora también ustedes lo han experimentado cuando inician sesión en una máquina que no les corresponde Google no va de chismoso y te dice alguien inician en tu cuenta sí y lo mismo con Facebook y lo mismo con cualquier otro tipo de aplicación sí entonces realmente hemos estado inmiscuido con esta serie de servicios desde hace muchísimo tiempo ahora dato importante para ustedes ustedes van a tener que presentar declaración anual pues sí no quién sabe va a depender del régimen donde estén pero recuerden una cosa cuando tengan 18 años se tienen que dar de alta y tienen que leer cómo está esa ley porque no es por asustarlos pero todos cuando tengan 18 años van a tener que ir al SAT y decirle hola ya soy mayor de edad me da mi registro y van a tener que ver en dónde van a estar ustedes en el tipo de registro cómo los van a registrar porque en algún momento ustedes van a trabajar estamos de acuerdo y ahí es donde viene el pago de impuestos sino lo mismo que me registren como régimen 1 2 3 o 4 porque cada uno paga impuestos de diferente forma y cada uno tiene diferentes responsabilidades estamos estamos acuerdo y como para qué hacen eso impuestos no pero lo de los diferentes regímenes no es más fácil nada más que todos paguemos impuestos como cualquier persona ya no porque entonces tú podrías pagar más impuestos que otros o sea por ejemplo si yo te pongo el mismo régimen que los empresarios te alcanza para pagarme es por eso que hay diferentes tienes que declarar tus ingresos para poder medir cuánto puedes pagar por impuestos pues ni siquiera es porque cuánto puedas pagar sino lo que me debes de pagar si entonces por ejemplo ustedes les dan una beca y digamos que les dan tres mil pesos de beca si eso se debe de pagar impuestos en teoría no no creo no porque es un apoyo no necesariamente es más deducible de impuestos eso es deducible de impuestos más no que no pagas ojo pero si juntas mucho si le haces mucho nada más juntas como 20 pesos creo pero es que otra vez ahora ya trabajas y tienes tu beca por eso les digo ahorita siguen siendo estudiantes y siguen en batis y algunos apenas van a tener 18 o ya tienen 18 pero todavía no trabajan estamos de acuerdo ya cuando trabajes vas a tener que declarar pero por ejemplo tú ganas seis mil pesos más tu beca ya son nueve mil entonces ya no ganaste seis mil ya ganaste nueve mil ya van entendiendo y por qué eso es importante porque ustedes van a tener que hacer esa declaración o van a tener que pagarle un contador para que les ayude a hacerla o van a tener que estudiar para que aprendan a hacerlo pero la cuestión es de que cada año lo que se ve de esa parte es qué puedo deducir qué no puedo deducir y por qué estoy utilizando elementos de seguridad para hacer esa declaración porque por ejemplo van a empezar a emitir facturas o recibos entonces ahí es donde viene lo que tanto escuchan de sus padres de que tienen que facturar para poder deducir impuestos y las facturas es un elemento de autenticación para saber el uso de una transacción y eso está ligado directamente a una cuenta bancaria entonces ahí es donde viene todo el extremo completo de seguridad que estuvimos estudiando durante todo este semestre porque porque tú tienes una cuenta de débito que está a tu nombre que está vinculada con una digamos un sector bancario entonces todas las facturas van a venir con ese nombre con ese número de cuenta con tu RFC entonces por ejemplo cuando se inició con la facturación digital se inició con la factura 1.1 1.2 2.0 y ahorita está la 3.0 porque se utilizó mucho para la evasión fiscal de impuestos porque tú podías meter facturas falsas y el sistema no podía detectarlas porque no estaban ligadas directamente a la tarjeta ahorita lo que a ustedes les va a tocar es de que como ya van a estar dados de alta van a conocer cuáles son sus movimientos y por ejemplo algo que pasa muy comúnmente son algo para servidores públicos que es la declaración patrimonial y ahí es un esquema de seguridad todavía más riguroso porque y lo han escuchado en las noticias porque ese es un esquema más riguroso porque al final son fondos públicos no en la declaración patrimonial es donde tú como servidor público tienes que declarar tus propiedades y tus bienes entonces por ejemplo digamos que yo tengo un cochecito si yo lo compré y yo lo tengo mis papeles la factura y yo tengo que lo estoy pagando pues no hay ningún problema porque yo lo tengo todo a mi nombre pero si me lo regalaron tengo que pagar impuestos por él pues la tenencia y todo eso afuera de eso en la declaración patrimonial tiene que aparecer que como lo adquiriste porque no es así como que el coche nació de la nada o si o así como lo que han escuchado de que oh mira el señor diputado o senador tiene como cinco casas y veinte terrenos y gana dos mil pesos como le hace la botinero es amigo del gobierno no pero ahí es donde viene exactamente todo eso tengo que ver a dónde está ligado tengo que investigar de dónde salió la factura tengo que investigar y todo eso se obtiene a partir de las ligas y todo eso tiene que ser seguro entre comillas porque no puede haber evasión fiscal se supone si entonces por eso ahí hay delitos de que es que yo no tengo ese carro es de mi mamá o es de mi hijo o es de mi tío o es de mi sobrino pero yo lo manejo si eso es evasión fiscal una de tantas cuáles son las ventajas de este protocolo que se pueden llevar a cabo todas las operaciones criptográficas antes de enviar la información es por eso que es muy rápido y su transferencia permite usarlo de forma inmediata sin modificar demasiado los programas existentes desde hace mucho tiempo los principales navegadores de internet incorporan el módulo de ssl que se activa de forma automática cuando es necesario pero desgraciadamente las versiones de exportación tanto en escape como en internet explorer trabajan con claves de sesión de 40 bits que puede ser descifradas en cuestión de pocas horas es por eso que se le dejó de dar soporte a quien a ssl a internet explorer no ves que por eso ya lo dieron ya lo dieron de baja ya te parece que es una aplicación no segura y que no te que es no es buena idea que lo utilices a mi me sigue jalando con el net no de que va a seguir jalando va a seguir jalando pero ya lo dieron de baja ya no tiene soporte ya no se hacen responsables por lo que pueda pasar si me doy a entender si entonces todos los navegadores por eso también tienen sus actualizaciones porque tienen que ver cómo va a estar actuando el certificado que está ocupando como navegador y el certificado que viene del sistema que estén ocupando otro que conocen a diestra y siniestra es el HTTPS y HTTPS aquí lo dice fue desarrollado por Enterprise Integration Technologies y al igual que SSL permite cifrar documentos de autentificación mediante firma y certificados digitales la diferencia es que implementa a nivel de aplicación su única diferencia está radicada aquí utiliza elementos como MD2 MD5 NIF SHS como funciones de resumen utiliza DES IDEA RC4 OCM CDMF como algoritmos simétricos y PEM o EL7 para encapsulamiento esa es su diferencia por eso lo estoy diciendo hay certificados más robustos porque ya empiezan a utilizar AES 256 empiezan a utilizar funciones de resumen muchísimo más complejas y hay otros sencillitos que utilizan pues cifrados que hasta cierto punto son seguros pero no tan seguros y la mayoría de todo lo que está en internet desde hace aproximadamente tres años cambió el protocolo porque el protocolo era HTTP ya ahorita si tú entras en un HTTP el mismo navegador te lo dice el sitio no es seguro y mejor no entres y hasta te aparece dos veces no entres si o no si y eso ha sido porque exactamente como ya en este momento el estándar es de que todos los sitios de internet deben de tener un certificado por muy sencillo que sea pero ya todos deben de tener un certificado vale vamos bien o no si ahora no todo son HTTPS o SSL o TLS también está CET CET es un certificado exclusivo por Visa y Mastercard entonces si en algún momento han visto que sus papás hacen compras por internet hay ciertos sitios que están ligados exclusivamente con Visa y Mastercard entonces por ejemplo si es Santander los como redirecciona a otra página donde aparece el monto aparece el número de cuenta y les dice que es un certificado exclusivo de Visa o Mastercard lo mismo hace BBVA Bancomer lo mismo hace Banamex cuando ese sitio tiene el certificado SET si no sé si en algún momento lo han visto con sus padres cuando hagan alguna compra por internet o ustedes tal vez lo vean en algún momento cuando hagan alguna compra por internet porque este es un certificado exclusivo y es solamente para transacciones que vienen por parte de Visa y Mastercard si y que onda con las demás por ejemplo American Express que tiene tiene también su propio certificado es propio de ellos American Express maneja el propio pero por ejemplo qué pasa cuando tú utilizas Paypal o Mercado Pago ellos manejan también su propio certificado por eso tú te puedes enlazar con la API pero si ustedes buscan en internet cómo enlazarme con la API de Visa ahí les dice todos los requerimientos que debe de tener su negocio porque de que puedes utilizar la API puedes utilizarla pero para que te deje hacer las transacciones ahí viene toda la serie de requerimientos que debes de seguir así como también la API de Mastercard porque debes de tener un permiso ¿Por qué? porque te vas a comunicar te vas a enlazar con los servicios bancarios entonces nosotros siempre les hemos dicho que en este momento empiecen a utilizar servicios de tercero ¿Quiénes son los servicios de tercero? Reitero Paypal Mercado Pago o cualquier otro tipo de servicio de pago externo ¿Por qué? Porque ellos tienen toda una infraestructura que ellos se hacen cargo de la protección de esa información ¿Sí? No sé si me doy a entender Pero pues entonces si puede algo ellos son responsables ¿No? Exacto Entonces por ejemplo de ahí viene lo que son los validadores de tarjeta Existen Existen muchos sitios que les pueden generar números de tarjetas de crédito pero obviamente existe un algoritmo para validar el número de tarjeta Salud Gracias Salud Tarjeta de crédito ¿Por qué? Porque las tarjetas pueden ser del Banco de América de Walmart de tarjetas Cody Canal Chief Freedom y tienen toda una secuencia 34 37 son American Express Van Carson de este tipo de secuencia China Discovery Card Visa ¿Sí? Eso es para poder identificar el banco emisor pero todo el número de la tarjeta de crédito tiene una secuencia del porqué por ejemplo los primeros cuatro números te va a estar identificando el tipo de banco emisor los siguientes cuatro números te va a estar identificando la región de ese banco emisor los siguientes cuatro números te va a estar identificando hasta la sucursal de dónde viene la tarjeta y los últimos números son de la cuenta existe toda o así que toda una ciencia para poder hacer una tarjeta de crédito real entonces por ejemplo cuando ciertas personas estaban utilizando generadores de tarjetas para tener cuentas en netflix y ver netflix gratuito es porque no habían metido un sistema de verificación de la tarjeta de crédito si porque lo único que les interesó en ese momento es de que aumentara el número de clientes o sea yo pude poner cualquier tarjeta o cualquier número de 16 cifras y me lo acepto abajo ajá porque es en serio simplemente le das en google generador de tarjetas de crédito y aquí está válidas te vais a mastercard o sea no es una herramienta generar ahí está ¿por qué? porque lo que tú tienes que validar es que exactamente por eso les digo es tienes que validar la congruencia de la cuenta pero eso no significa que te estás conectando con el banco si me doy a entender o no sí entonces uno de los problemas que se pueden inmiscuir por una mala implementación del algoritmo es que número uno por ejemplo los que están ocupando sistemas de pago simplemente le pongo que sea por tarjeta hago mi validación pero no estoy utilizando un certificado o no estoy utilizando un medio en el cual me verifique que esto sea real porque tu algoritmo te verifica si es visa si es mastercard si es esto si es lo otro si es aquello porque hay reglas pero eso no significa que la tarjeta sea real entonces por eso les decimos empiecen a ocupar servicios externos mercado libre digo mercado pago paypal porque ellos ya tienen la infraestructura se conectan verifican es por eso si alguno de ustedes ha creado una cuenta en paypal o mercado les dicen te vamos a hacer un cobro de 20 pesos si o no es para comprobar que existe la tarjeta exacto y de que realmente eres una persona ya después que se comprobó te devuelven ese dinero así es ¿por qué? porque necesito tener un sistema que me corrobore que esto que yo estoy metiendo es real entonces cuando no tienes esa experiencia como programador o no sabes esos elementos de seguridad simplemente colocas pero no tienes cómo validarlo entonces entonces ahí hay un fraude ¿estamos de acuerdo? entonces es por eso que existe este certificado que es el de Z que ese ya es poderte conectar exclusivamente con Visa o con Mastercard para verificar que la cuenta realmente existe entonces por eso pocos comercios pueden hacer pagos directos con el banco porque la mayoría de los comercios utilizan intermediarios ¿estamos de acuerdo? ¿si les queda claro o no? ¿ese es un chi o ese es un ño? tal vez sí y ya solo como comercial hace aproximadamente como unos cinco años se venció el certificado de Mastercard y de Visa de México entonces por eso durante cuatro días no hubo transacciones no de que había sistema había sistema pero no había transacciones entonces durante cuatro días porque fue un viernes fue viernes sábado domingo y lunes y fue porque exactamente el certificado de Visa y Mastercard del Set había caducado para México y el encargado se le olvidó renovar el certificado entonces ese día las únicas tarjetas que estaban funcionando eran American Express y de forma intermitente algunas de Visa porque no todas tienen el mismo certificado entonces ya me imagino ya me imagino la demanda bien bonita que le cayó a esa persona no sino ahí fue más que nada a literalmente al Banco de México porque él es el que tiene que estar vigilando eso ¿por qué? porque señor Visa señor Mastercard ay mira México se le olvidó su certificado vamos a permitir que salgan las operaciones no porque tú crees que voy a dejar expuesto las operaciones del demás mundo solo porque así se te olvidó el certificado pues no entonces fue pérdidas millonarias para todos los comercios todas las transacciones si había algún pago que tú tenías que recibir nunca llegó en ese en ese lapso de tiempo se quedó congelado en el limbo la buena noticia es que eso no fue en quincena si no ni siquiera eso porque ni siquiera podía sacar dinero de tu cuenta así de cañón estuvo ese día entonces ¿y hubo sanciones o algo? pues no las dijeron obviamente pero de que hubo sanciones hubo sanciones pero no las dijeron nada más dijeron ya ya se restableció y ya todos seamos felices y la gente se le olvidó no hay ninguna duda entonces recuerden cada vez que vayan a tener algún tipo de aplicación que esté en la nube le deben de colocar su certificado el certificado va a servir para poder asegurar que la información se asegura hasta cierta medida recuerden que no podemos cubrir al 100% de que el sistema sea invulnerable cualquier sistema es vulnerable pero el chiste es poder añadir capas y capas a nuestra defensa profunda estamos de acuerdo y si por ejemplo yo utilizo una nube por ejemplo Azure para meter mi página web este pues ahí ya vienen servicios ¿no? y ese ya el responsable es Microsoft ¿no? de la seguridad de mi página no ¿por qué no? porque si lees el contrato te dice que ellos son responsables de una parte y tú de otra ah bueno pero de las herramientas de seguridad pues si es responsable de Microsoft ¿no? herramienta y es que otra vez lo estás dejando muy al aire por ejemplo Google Amazon Azure DigitalOcean todas te van a decir exactamente lo mismo mis servidores son 100% seguros y eso es completamente verdad porque ellos tienen una infraestructura gigantesca para que sus servicios sean seguros eso no quiere decir que el tuyo lo sea si me doy a entender ¿por qué? porque te lo dicen en el contrato tú estás por ejemplo haciendo ahorita lo que estábamos viendo ¿no? yo tengo una aplicación que tiene una base de datos en Azure y yo tengo una aplicación en la nube de un single page lo empiezo a consumir se conectan ¿yo de qué soy responsable? pues yo soy responsable de los accesos yo soy responsable de la información que está navegando yo soy responsable de las transacciones que ocurren de ese servicio mientras que Microsoft ¿de qué es responsable? Microsoft es responsable de que el servicio esté disponible de que no sea atacado por negación de servicio por un gusano por un troyano por un ransomware ¿estamos de acuerdo? pero eso no significa que si por ejemplo tú tienes una falla de seguridad en tu sistema ellos se hagan responsables de tu falla fue tuya tú lo configuraste no yo ¿no? si te das cuenta tú tienes que configurar la base de datos tú tienes que configurar la instancia de la aplicación tú tienes que configurar los elementos y reitero una vez más esa es tu responsabilidad entonces si tú dejaste una brecha van a entrar a tu sitio no van a entrar al de Microsoft sino al tuyo ¿estamos de acuerdo? y eso es en cualquiera por eso hay una por eso te dicen nosotros te damos un acompañamiento nosotros te enseñamos cómo hacer la configuración nosotros te damos soporte pero me vas a pagar dinero porque yo te estoy enseñando cómo usarlo es por eso que le dicen que deben de tener su certificación en arquitecto en la nube de AWS o en Azure o en Google o en DigitalOcean o en Oracle y te dicen te metemos todo esto para que aprendas cómo usarlo porque sus nubes son seguras pero tu aplicación no ¿sí? ¿les queda claro? bueno entonces digan adiós 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 Gracias.